y este es uno de los mejores tiempos para compartir con la familia donde grandes y chicos disfrutando de esos momentos inolvidables y como cada año hemos decidido reunirnos como familia para pasar esos momentos que muchas veces la distancia y el trabajo nos han separado pero hoy hemos compartido y hemos disfrutado esos momentos que marcarán esta historia donde nuestra familia se ha reunido para celebrar y compartir momentos llenos de emoción somos una gran familia que compartimos en momentos buenos y momentos malos no hay barreras ni fronteras somos y seguiremos siendo una gran y hermosa familia hoy me despierto con el alma hecha a pedazos y en nuestra reunión anual siempre lo hacemos en honor o en memoria de quien ya no está con nosotros no sentir tus pasos y en esta ocasión de la patriarca de la familia Bonilla Cruz Doña Filomena Cruz No te niego que siento miedo enfrentarme a la vida sin ti y ahora que te vas llévate mi vida entera no sé ni a dónde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que el amor espera pero en esta ocasión se trata de celebrar la vida en familia una gran celebración comida juegos payasos y mucha diversión y aprovechamos el momento para compartir con tíos tías primos sobrinas sobrino un momento y un gran derroche de amor esto nos une somos una gran familia por todo lo que me das contigo tengo paz tú me das la fuerza pa' vencer nunca más seré de tu sed yo ya sé que eres fiel y si tú vas conmigo yo no temeré que a toda fuerza le doy reversa soy hijo de Dios y sepan que esta es mi esencia siento mi alma muy llena porque es su presencia y amor me limpió y me borró la sentencia me siento dichoso porque a mi lado siempre estás tú es tan hermoso saber que me alumbra tu luz porque el que cree en tu nombre todo es posible por eso siempre en ti confiaré estuviste ahí cuando ya sentía que no habían fuerzas en mí y en el momento más crítico en mí pude sentir tu paz fluir y así dio por finalizado un gran día en compañía de la mejor familia del mundo familia Bonilla Cruz Dios bendice a mi familia Dios acuérdate de mí Dios mi familia te necesita Dios escucha este clamor escucha este clamor de la mejor familia de la mejor familia de la mejor familia Gracias por ver el video.